Hoy mi alma socialista se ha apagado, está callada. Hoy no quiero estar junto a la gente, hoy siento menos los llantos somalíes, casi ni recuerdo las matanzas en Ruanda, el frenético terror del Segodina, el canibalismo de Recife, la pobreza de la Rioja. Hoy no tengo solidaria la retina, las vidrieras no son fauces abiertas del monstruo bestial capitalista, al contrario, hoy me atrae de algún modo el consumo, las lámparas dicróicas, lo banal. Hoy no quiero recetas ni doctrinas, cerraremos los libros por un día, le haremos una huelga a la dialéctica, no diremos nada acerca del corrupto, hoy no. Hoy quiero caminar vereda abajo, el corazón como si fuera un ramo de rosas, la mirada diluida en ocasos o amaneceres, es lo mismo. Hoy quiero deambular vidriera adentro a comprarte un regalo. Y quiero estar solo, es decir, solo quiero tu imagen a mi lado. Hoy no le hago lugar a multitudes, quiero una asamblea de a dos, tuya y mía. Aunque no sé si vas a darme cuoro. Hoy cambio rebeldía por ternura, nada más ni nada menos. La historia sabrá perdonarme este momento, en que afirmo esta otra faceta de mi amor. Hoy soy tuyo, que para el mundo, que para el mundo, por favor.